12 con 21 minutos, estamos de vuelta en Iquique al día luego de haber degustado, pero chumbeques de todas las variedades, increíble, ah, estaban buenísimos, no, yo en realidad no me he comido ninguno todavía, por aquí veo algunos aquí que tienen un par de miguitas de chumbeques, pero ya pronto haremos una degustación, claro, ahí el director hasta está atorado. Bueno, quiero recordarles que este día sábado llega a Iquique el Gran Américo, está haciendo una gira nacional, por supuesto que ayer estaba por ejemplo en Chillán y el día sábado estará en Iquique presentando un show increíble, esta es una despedida, no, porque él se va pronto a internacionalizar su carrera, estos son los sueños de Américo y yo estoy segura que los va a cumplir. A Miami se nos va a Américo, por ahí vamos a tener algunas entrevistas con él también durante el fin de semana y además regalos. Lo único que tienen que hacer es agregarnos a Facebook Iquique TV, escríbanos al muro y ya el viernes nosotros les estaremos contando de qué se trata este regalito. Lo importante es que estén muy atentos entonces a lo que vayamos a publicar en la página de Facebook de Iquique TV. Y para continuar con nuestros invitados, invitadas en este caso, estamos con Janet Reyes y Paula Vicencio, ellas son del Colegio Cronos de Altospicio y nos vienen a contar muchas cosas acerca de este colegio. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a nuestro programa. Muy buenas días, gracias. Puras mujeres por fin en este estudio, qué bueno, me alegro. Cuéntenos un poquito entonces de qué se trata esta visita, qué tienen que contarnos del Colegio Cronos. Mira, bueno, primero que nada agradecer que nos reciban acá, queríamos estar acá presentes para contarles un poco de cuál es nuestra labor educativa y además contar y compartir con la comunidad nuestra alegría de que estamos pronto a cumplir 13 años de funcionamiento en la Comuna de Alto Hospicio. Perfecto. Estamos de aniversario el 5 de julio. Ah, falta poquito. ¿Y qué van a hacer? Estamos con una semana de actividades muy variadas, culturales, artísticas, deportivas. No vamos a cortarnos nuestras actividades escolares, pero en la jornada de la tarde ya vamos a contar. Que quede claro, ¿ah? Siguen las clases. Sí, continúan las clases, pero vamos a contar con la participación de toda la familia, de los profesores, de los alumnos, de los niños. Oye, cuéntame, ¿este colegio es desde kinder hasta cuarto medio, solo básica? Sí, nosotros tenemos 28 cursos, pre-básica, básica y media, técnica profesional. ¿Ya? Dentro de estas carreras que nosotros brindamos está la carrera de educación de párvulo. ¿Ya? Que ya es la segunda generación que está saliendo, la mayoría de nuestras alumnas ya están trabajando y han hecho su práctica en jardines tanto de Junji como de Integra, también en el colegio. Ya, perfecto. Entonces es un colegio técnico profesional. ¿Cuáles son las carreras que se imparten dentro del colegio Cronos? A ver si nuestras amigas, por supuesto, de este colegio nos pueden contar. Estamos conversando acerca del colegio Cronos de alto oficio. Pues mira, tenemos, como les contaba, fuera de la carrera de educación de técnico en atención de párvulo, tenemos la carrera de administración. ¿Ya? Esta es la carrera más antigua que tenemos en el colegio, una de las primeras que empezó ya el año 2000. ¿Ya? Y ellos ya están egresados y trabajando en la mayoría de las empresas destacadas de la región, tanto públicas como privadas. Y quería contarles que, bueno, tenemos fotos también. Sí, por supuesto. Ya pronto vamos a ir pasando las fotos mientras conversamos. Podrán ver ahí cómo dentro del mismo establecimiento se cuenta con la infraestructura para que ellos puedan ir ya vivenciando de cerca cómo es el trabajo laboral. Tienen pequeños cubículos donde están conectados con software computacionales y contables que les permiten ya ir conociendo cómo es la vida laboral. Perfecto. De igual forma tenemos la otra carrera que es construcciones metálicas, que cuenta con toda la infraestructura necesaria. Bueno, ahí pueden ver el establecimiento en general, que tiene grandes espacios, patios, canchas. Tenemos también el programa de integración que Paula Vicencio posteriormente les va a contar. Una conversa. Y el programa de construcciones metálicas, la carrera, ahí está la carrera de párvulo, tiene toda la infraestructura necesaria. Incluso hace poco, en mayo, tuvimos la certificación Indura. Indura tiene un centro de capacitación técnico que es especialista en el área de soldadura y gases, que brinda servicio a la alta minería. Y es por segunda vez consecutiva, ahí se puede ver que están trabajando, por segunda vez consecutiva que ellos nos certifican. Así que queríamos también agradecer, aprovechar esta instancia en público, para agradecer a Indura. Y esto también acerca las prácticas profesionales, por ejemplo. Claro que sí, ellos están, algunos, trabajando y pueden seguir perfeccionándose. Y bueno, ahí te contará también, hay bastantes niños con necesidad educativa especiales, jóvenes que han ingresado ya a esta carrera y están trabajando también. Perfecto. Y Paula nos puede conversar acerca de esto, ¿no? Paula, ¿cómo anda el tema de la integración en el colegio? Exactamente. Mira, actualmente nosotros somos uno de los proyectos de integración más grande de la provincia, de la región. Tenemos actualmente 150 alumnos integrados, desde prekínder hasta cuarto medio en todas sus especialidades. ¿Y con qué tipo de problema? Mira, atendemos alumnos especialmente con déficit atencional, problemas específicos de aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, discapacidad intelectual leve, moderada y además alumnos con discapacidad auditiva. Perfecto. Y para esto hay un grupo de profesionales, los incluyen dentro de una sola sala todos ellos o con chicos en el fondo que pueden aprender normalmente. Mira, nosotros en este momento nos estamos rigiendo, como todos los proyectos de integración, por el decreto 170. Ya. Actualmente nuestro staff de profesionales son 18 profesionales, desde educadores diferenciales, psicopedagogos, contamos con psicólogos, fonaudiólogos, intérpretes en lengua de señas. Ya, la modalidad de trabajo es tanto dentro de apoyo del aula como en el aula de recursos. También contamos con la infraestructura para poder satisfecer todas estas necesidades. Perfecto. Y bueno, y esto me imagino los papás lo agradecen en el alma, ¿no? Esta posibilidad que se les da a estos niños porque no en todos los colegios ocurre esto a lo mejor y además la recepción no es muy buena por parte de los compañeros, que yo me imagino que ustedes también hacen un trabajo con los chicos para que no los discriminen por ser a lo mejor algo diferente, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que el proyecto de integración es uno de los sellos que tiene el colegio crónico. O sea, un colegio abierto no solamente a la comunidad educativa en general, sino que a tanto a las personas con o sin discapacidad. O sea, es un colegio inclusivo. Que sea en nuestro norte. Claro. Bueno, nos contaba aquí Jeanette entonces que ya han salido chicos incluso a hacer sus prácticas profesionales. Que a lo mejor los papás ni pensaban, no tenían muchas esperanzas quizás por estos problemas que ellos tienen, pero en el fondo se puede trabajar con todo. Perfectamente. De hecho, es más, nosotros hemos hecho el acompañamiento a nuestros alumnos ahora en su vida laboral. Tenemos alumnos que salieron a hacer sus prácticas en MSN, en el alto auspicio, y quedaron trabajando en la empresa. Nuestros dos alumnos, de hecho, les colaboramos con la interpretación de las charlas de prevención que ellos tienen. Nuestro intérprete va tres veces a la semana, de las ocho de la mañana, está ahí acompañándolo. Pero independientemente que ellos ya no estén en el colegio, siguen formando parte de la comunidad crono. O sea, que existe un compromiso increíble por parte de los profesionales, de la familia y de los niños también, ¿no? Exactamente. Yo creo que la satisfacción más grande es poder ver esto, que realmente, cómo ha ido creciendo el colegio con todos los alumnos. Esa es la gran satisfacción que va a trabajar en un colegio como crono. Ninguno queda atrás. En este momento, Jeanette, ¿cuánta es la matrícula que ustedes tienen? Alrededor de 700 alumnos. 700. ¿Y solamente son chicos de alto auspicio o vienen de Iquique también? No, la mayoría es de alto auspicio. Ya. Sí, 165 están en el programa de integración. Ya. Y nuestro establecimiento, en este momento estamos todos tomando, la mayoría, un curso de lengua seña. O sea, todos los actos, cualquier actividad que nosotros hacemos, se interpretan en lengua de seña. Qué bueno. Así que es nuestro sello, como decía, y nos interesa poder seguir trabajando en esa área. O sea, es súper relevante, entonces, lo que ustedes hacen para poder, además, incluirse y tener algún tipo de comunicación con los niños que lo necesiten. Incluso en el tema del censo, hubo por ahí también problemas, porque se necesitó de una persona del lenguaje de seña para poder censarlo. Sí, de hecho, nosotros en el colegio, ¿qué buscamos? Difundir la lengua de seña entre los apoderados, con los profesores. De hecho, un requisito para los profesores nuevos que ingresan al colegio, tener la posibilidad, que es un curso que da, en parte, lo cofinancia, el mismo establecimiento. Ah, bien. Y se da dentro del establecimiento para poder, obviamente, que los niños se sientan cada vez más parte de esta sociedad dentro del colegio. ¿Cuándo parten las matrículas? En noviembre. Ah, noviembre. Más o menos finales de octubre, noviembre, ya estamos con procesos de matrícula. Pero desde ya me imagino que ustedes hacen el llamado a la gente. Sí, claro que sí, porque se acerquen. ¿A esa cámara, entonces, el llamado? Bueno, lo esperamos, que se acerquen a nuestra comunidad educativa, Crono School. Estamos ubicados en Alto Hospicio, Avenida Los Aromos, 2490, muy cerca del sector El Boro. Ahí lo estamos esperando. ¿Algún teléfono? 546, 506. Perfecto, para cualquier duda, entonces, 546, 506. O nuestra página web, ¿cuál es? Es www.colegiocronos.seg, en la cual también van a encontrar, lo mismo, la difusión de la lengua de señas está hasta nuestra página web. Así es. O sea, si tenemos acceso a todo lo que son la historia del colegio y las carreras que tiene el colegio difundiado de la lengua de señas. Increíble. Y le robamos a su intérprete. Realmente, el intérprete es uno de los que tenemos ahora nosotros. El intérprete está trabajando con nosotros. Saludos para él, entonces, muy bien. Ya pues, chiquillas, muchas gracias por venir a presentarnos a este colegio, que tiene una trayectoria ya de 13 años, me contabas. Sí, 13 años vamos a vivir. Un colegio de kinder a cuarto medio, ¿no? Con cargas técnico profesional. Así es que, además, con este plus importante de inclusión, no solo para los niños, sino que también para los padres, ustedes mismos. Sí, las mujeres. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ahí nos invitan al aniversario. Claro que sí, pero vamos a invitarlos y esperemos que estén presentes. Perfecto. Janet Reyes y Paula Vicencio del Colegio Cronos de Altospicio, junto a nosotros en Iquique al día. No se vayan, ya estamos de vuelta. No se vayan, ya estamos de vuelta.